Que mira la cara a cara, que es la primera, que mira la cara a cara un gitano, que es la primera Que es la primera, que cuando baila mi gente, se contornea, cuando baila mi gente, primo, se contornea Y esa gitana, 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 ese como está cantando, cuando se guía la Definitivo, en la puerta lo hace, definitivo, en la puerta lo hace, definitivo Definitivo, porque cuando me bailan, oh de qué rico, porque cuando me bailan, oh de qué rico Ya se enganzó, ya se enganzó, ya se enganzó, y bailando se engana, venga a la mano